¡Recuerdan la carrera que les anunciamos! ¡Recapitulemos! Don Miguel y Don Jorge, vecinos de calle San Marcos de Piedades de Santa Ana, construyeron unos simpáticos carretones de madera e invitaron a todos los niños del barrio a realizar su primera carrera. Se hicieron las pruebas necesarias y todo estaba en orden, solo faltaba esperar el gran evento. La primera carrera de carretones de madera de calle San Marcos en Piedades de Santa Ana. Los mejores pilotos de carretones de madera de todo el mundo. La pista lista. Los pilotos también. Los vehículos listos. Los guías y scouts preparados. Y el público. Y ya están listos los 20 concursantes que se debatirán en dos categorías en este Gran Prix San Marcos 2017. Tenemos el apoyo del Comité de Deportes de Piedades y de Santa Ana. Y también muy agradecido con los scouts, el grupo 135 de los scouts de Piedades. Los scouts, los mayores, que están haciéndose cargo también del control civil y aspectos de seguridad. En general como el de Cris. El partito de la Vida Genial, a mi ser campeonato y presentarse aquí es algo maravilloso. Sí, está divertido, cuénteme. Hasta yo me divertí. ¿Se tiraría o sea? Claro, sí, ¿por qué no? Tengo como seis nietos ahí. ¿Está toda la familia en la competencia? Sí, todo. Muy bonito porque hay, la verdad es que este barrio es muy tranquilo y esta calentera está bonita, la gana de arreglas. Ojalá que se convierta en una tradición. Sí, ojalá que todo el tiempo se haga esto, y siempre. El entusiasmo reina en el aire. Al ser las nueve en punto de la mañana, arrancaron oficialmente los competidores. 500 metros de distancia superados, y los vencedores llegan a la meta. Dylan y Darian son los campeones del día en sus categorías. Tenemos a dos de los ganadores. Darian, ¿cuál fue la técnica que usted utilizó? Cuéntenos. Bueno, bueno, utilicé la técnica de tal vez no frenar, pero no me sirvió mucho porque me estrellé ahí. ¿Pero siguió? Sí, seguí. Gracias. Me apoyaron mucho. Mis padres, mis familiares. ¿A quién le dedica este triunfo? De todos los familiares que me están apoyando. Gracias a Dios, sí. Yo pensé que iba a perder, pero ya, y el señor me dio las fuerzas y pude. Ya, y yo lo que hice fue irme a la izquierda, porque yo vi que ya el carro de la par ya se estaba descontrolando, entonces me fui, y yo vi que ese carro, el de adelante iba muy rápido, entonces iba a deslapar. Entonces me fui a la derecha y lo pasé. Quería quedar de primero o segundo lugar, pero ya hay tercer lugar siempre. Bien, ahora seguir entrenando para el próximo año. Sí, a ver si ganó el primer lugar. La carrera de carretones más esperada del año, que con toda seguridad marcará el inicio de una hermosa y divertida tradición.